Y al final sin todo lo mismo No es mentira, no te llevo la conciencia Desde que te fuiste ya ni me interesa Hacerme el bueno porque ya me da pereza Por eso solo me robo tus pertenencias La navaja bien filosa como la que llevo a Rambo Salga entre mis manos como American Psycho Ganas no me faltan para darte para abajo Pero me contengo porque yo no estoy para nada Hasta yo no me quería pero me tomó un rato Ahora hasta tengo un contrato con el diablo Malas y fluences, esa mierda no existe No me, no me, deje, deje Salandros de barrio bajo la pasamos por la 13 Estos giles solo hablan pero me le comen crece Pacas de billetes como las flotas de pollo Como quieras no, jodiendo, 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 jodiendo No te miento es que soy yo mismo Pocos me acompañan pero si son de los míos lo confirmo Hace mucho tiempo no sentía como ser un niño Que tu madre te abrazara y nunca pase frío Esclavos del cadira nunca sueltan sus hilos Marionetas embrujadas con un falso estilo ¿De qué me sirve el talento si no soy creativo? Tú desde grandeza con un ego en el tecido Te hace falta un atentado que caigas al piso No tiene nada de malo saber de dónde has venido No tiene nada de malo saber de dóndeち Y tú Ahora es la misma historia El tiempo de un monar Para estar de vuelta Donde estaba todo el bar Era solo una persona Dejé la bomba de tona Y escenarios diferentes Donde fuiste a matar Al chino No te sombra que esta mierda Solo vienes Y otro día Otro mes Obrados en vivo Al chino No te sombra que esta mierda Se lo mismo Y otro día Otro mes Otra mes Todo el mundo Se persona Espejo de un baño Y otra vez Que el amor Y vaya Y cuando esto Solo pienso sonreír Y la lluvia Hasta que este ciclo No me arrepentirá Y no me arrepentirá Poder en lo que Es pintura Y no me arrepentirá Seguimos aquí Y no me arrepentirá Y si no No me arrepentirá Y una buena persona Y a pesar de nuestro Es camino No hay la calle Sobrevalo sin nada De digo buenas tardes El sol caliente ilumina ya por todas partes Ya no es lo que digo, solo hay que disfrutar Que el tipo de la tierra pronto se nos va a acabar Sentado en el mar distinto con mis amigos Si me tengo a su sal y las borras con vestido Digo el pensamiento para lo que se cortomete Pero cuando esto sucede, solo hay que estar conscientes Tienes parte de la unidad, el sabio sí Y en esos años después seremos felices La vida es tan preciosa, la vida es tan preciosa En cuanto estés muy gris, tú grito la cosa La vida es tan preciosa, la vida es tan preciosa En cuanto estés muy gris, tú grito la cosa En cuanto estés muy gris, tú grito la cosa Puedes los tomados en mano, trae que seguidas adelante Y a la vida se te va a lo distante Con sus flavas luces, Santo Pasio, adoro Yo adoro tus luces, doliente amatista Pupila pelada que haga que atriz Y el, y el, dragile los, dragile los